Aquí viene más gente. Vale, vale. Es básicamente un mundo aparte del resto de Ceut. Pero creo que un guiri nunca ha entrado ahí. Son unos sinvergüenza que nos tienen engañados, los políticos. Hay gente aquí que no cobran. Esto va a ser complicado. Aquí estoy solo. Mi corazón está latiendo a full. ¿Ves, gente? Esto es el barrio más peligroso de España, gente. Que se juzgue a la portada antes de leer el libro. Eso, yo quiero leer el libro. Imagínate que te despiertas por la mañana, te tomas tu café, tu tecito, y echas un vistazo al mar por debajo, el mar Mediterráneo. Así sería tu realidad si tú fueras de Ceuta. Y aquí, en el barrio del recinto, tenemos una realidad muy, muy diferente. Aquí son unas casas muy, muy bonitas. Donde la gente convive aquí. Bien, los cristianos, los musulmanes, los judíos, y los hindus. Una playa abajo. Pero por allá, gente, donde la vaya, allá es otro mundo. Y si hay algo que realmente me ha llamado mucho la atención, me ha impactado, me ha impresionado, es que la convivencia aquí, la tolerancia entre las cuatro culturas, es extremadamente bonito. Y allá, en supuestamente el barrio más peligroso de toda España, es otro mundo. Y hoy, la meta, es por lo menos intentar acercar y entrar al barrio. Yo creo que no va a ser fácil, pero vamos a hacerlo juntos. Entonces, acompáñame a otra aventura, una nueva aventura, algo que nunca había hecho en mi vida. Vamos al príncipe. Yo me llamo Mohamed. Mohamed, entonces cuéntame del barrio recinto. El recinto lo tienen abandonado, el presidente de la ciudad, nada más que arregla, arregla nada más que la gran vía, el centro histórico. Me explico, pero no sabe lo que estamos pasando aquí, de mierda, de mosquitos, y explico, y Juan Viva nada más que arregla el centro, para que le bote la gente del centro a él, ¿me entiendes? Lleno de basura. Mire usted. ¿Tú vives aquí? Yo llevo aquí 60 años viviendo, caballero. Pero, si la unidad, la comunidad se junta y hace lo... No, 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 que esto, esto está abandonado. No está viendo usted que esto está abandonado. Mire usted cómo está esto, caballero. Entonces, ¿qué piensas de la solución? La solución de que, que deje tan, que deje la gran vía, la gran vía, y el centro, y se dedique un poco a las barriadas. Vete a Hadú, vete al... Príncipe. Al príncipe, todo abandonado. Juan Viva nada más que paga, los chiringuitos que tiene en la playa. Eso es de Juan Viva, ¿me entiendes? ¿Es el alcalde? El alcalde de aquí de Ceuta, el que tenemos ahora mismo. Te voy a decir una cosa, que nos tienen engañados los políticos. Hay gente aquí que no cobran, que son de Ceuta, ni ayuda, ni nada. Vas a pedir cualquier cosa, no te la dan. Viene alguien que es extranjero, le dan todo. Son unos sinvergüenza. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, que comienzo, ¿no? Este hombre, un Ceuti por toda la vida, me dijo que no cuiden al barrio. Le dije, a lo mejor la comunidad, la gente, el pueblo, puede hacerlo sí mismo, porque a veces, bueno, y me ha dicho que sí, el limpia, y hay gente que tira la basura. Entonces, no sé la solución, gente. Pero por un lado, él tiene mucha razón, porque el centro es muy, muy bien arreglado. Yo digo que es más arreglado que la ciudad de Málaga. Y aquí, pues, barrio obrero, barrio de gente trabajadora, gente humilde. Pero es muy, muy seguro aquí. Y la convivencia, como he dicho, es muy, muy bien impresionante aquí. Por lo menos en este lado. ¿Cómo llegó el príncipe? ¿Príncipe? Es muy complicado, tenemos la carretera nueva allá. Ajá. ¿Cómo entro? Bien, todo. ¿Es difícil entrar? ¿Para qué? La gente está ahí. Vale. ¿Eres C.O.T.? ¿Y qué tal vivir aquí? Bien. ¿Has vivido aquí toda la vida? Y te ha gustado, no? Sí. ¿Conoces la península? Sí, también. ¿Dónde? Sí, Andang. Sí, es más bien. Ah, vale, vale. Pues nada, gracias. De nada. Os cuento un poco más de Ceuta. Pues, Ceuta cuenta con más que 85 mil habitantes. Casi mitad cristiana, la otra mitad musulmana. Y hay judíos y hindus aquí, gente de India, ¿no? Pues es un sitio turístico. Antes de ser española fue portugués. Antes de Marruecos fue Marruecos. Entonces nunca fue parte de Marruecos. Así que bueno, técnicamente no es una colonia española. Siempre ha sido portugués o español. Y es verdad que el centro histórico, el paseo marítimo, el puerto, las playas así como vemos aquí. Son muy, muy bonitas. Tienen mucho para conocer. Este... Pero sí, la realidad entre el centro y las afueras, las barriadas, como el príncipe donde vamos ahora, son dos mundos distintos, ¿no? Especialmente el príncipe, gente. Otro dato curioso aquí es que claro, la mercancía, los bienes, coches, electrodomésticos, comida, gas, todo eso es más económico aquí. Por el tema de los impuestos. Aquí no tiene IVA, tiene otra forma de impuestos, ¿no? Si quieres saber más de Ceuta, recomiendo un youtuber que se llama Camilleris Blogs, un cubano español, un crack. Ha hecho un buen video aquí, lo vi y a mí me encantó. Entonces, gracias Frank. Mira gente, combustible sale uno con 50 cada litro. Joder. Me voy a mudar acá y comprar un cochecito y vivir a tope. ¿Esto es el príncipe también? No. Ok. Donde no ves policía es el príncipe. Donde no ves la policía. No ves la policía. ¿Quieres dar una vuelta conmigo? ¿Para para el coche? No, caminando. No puedo dejar el coche. Si, estás trabajando. Allá es el príncipe. Ok. Ah, ahí es el príncipe. Ah, hay escaleras ahí. Es el príncipe al paso. Y aquí gente, estamos en la valla. Aduanas por ahí. Guardia Civil. Ayer, yo estaba aquí grabando un video en inglés. Salió bien. Pero cuando vi el príncipe, tenía muchas ganas de conocerlo más. Esto va a ser complicado. Un poco más del príncipe, es que en el año 2014, se estrenó un programa de televisión que se llama El Príncipe, ¿no? Precisamente de este barrio de cosas aquí en este barrio. Y este programa le dio al barrio una imagen mala. O sea, peor de lo que es. Entonces, obviamente a la gente de allí no le gustó esto. Y una otra cosa, es que la policía, la policía de Ceuta, no entra al barrio a menos que tengan un vehículo muy armado con protección. O que sea muy, muy necesario. Igual que las ambulencias, ¿verdad? Es básicamente un mundo aparte del resto de Ceuta. 100%. Y claro, hay mucha gente que se han integrado ahí. Que viven ahí desde hace muchos años. Que hablan bien, perfecto el castellano. Ya hay muchos videos en YouTube. Tú puedes echar un vistazo. Pero creo que un guiri nunca ha entrado ahí. Solo tengo una oportunidad. Tengo que intentar por lo menos. Pero hay un problema. Si hay alguien que me ve que no le gusta, puede avisar al pueblo entero y tendré problemas, ¿sabes? Por eso aún estoy buscando un contacto porque ahí es el barrio. Y bueno, no sé, no sé, no sé cómo va a ir. Hola, una pregunta. Yo soy turista. ¿Viviste en Principe? ¿Tú piensas que puedo entrar para conocerlo? Sí, pero tienes que tener cuidado. A estas horas a veces. ¿En esta hora? A esta hora. Es que no sé si te lo recomiendo, la verdad. ¿Hay tiroteos? Y desde la muerte de un niño. ¿Cuándo? No me acuerdo, pero... Aquí sé de algo. Yo la verdad que no me acuerdo. Desde ese día, pues... Sí. Pues sí, empezó la guerra entre... Pandillas. Acabo de pasar el hospital y estamos en el periferio del príncipe, ¿no? Todo esto es el príncipe. ¿Cómo se hace? ¿Tienes también? Sí. ¿Tienes también? Sí. ¿Tienes también? ¿Tienes también? ¿Qué es lo que kommen? Sí. Muy bien, hombre. Camera. Ah, para la mesa. Ah, para la mesa. Sí. Ah, para la mesa. Sí. Ah, ok. así es aquí, mezquita presentate, eres Mustafa? ese no vale hola buena gente, Mustafa oh wow estoy en buenas manos, verdad? claro que sí, sí señor y como te llamas tú? Hazon es pintor pintor, pintor pintor se llama pintor pintor, trabajador de Ceuta toda la vida tengo una más pintor pero el amigo que está con él, muy buena persona ok muy bueno hola 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 este es el cementerio musulmán ajá aquí mueren los musulmanes lo traen y lo entierran aquí ajá es muy difícil grabar en el príncipe el príncipe no vale no vale, por qué? la gente deja será demasiado difícil entrar pero por lo menos vi la mezquita la mezquita es sagrada gracias a Mustafa la mezquita es sagrada hemos entrado visitado la mezquita y el cura, buena gente hemos visitado la mezquita y hemos salido alegre venga, adiós este es mi familia este dame el reportaje colega salam colega gris este es ahí su mensaje mira gente aquí es un ejemplo de lo difícil grabar aquí que Mustafa no me dejó grabar nada no me quiso dejar entrar y aquí tenemos guardia civil un millón veis gente esto es el barrio más peligroso de España gente es diferente bueno Mustafa detrás de mí está en favor de esto él tiene la pistola en la mano joder le está deteniendo que ha hecho él? inmigrante? ilegal? no sé, no sé mira bien el recurso guarda la cámara aquí viene aquí viene la cámara vale vale entonces gente explico que me ha pasado yo entré al barrio llegué a una tienda compré mi agua no estaba grabando nada y conocí a este hombre Mustafa que me dio buena vibra y realmente él me dijo que no quieres ver otras partes del barrio por tu seguridad y tal y él me llevó a la mezquita que fue muy increíble muy interesante buena gente hay mucha gente así en este barrio y entonces le digo pero vamos a conocer más el barrio y me dijo que no así es o sea no tengo un contacto la gente con quien estaba hablando ya no me han escrito entonces es muy problemático muy difícil grabar aquí no es como en Granada en Málaga no es así aquí la guardia civil ha venido para detener un inmigrante no sé qué porque Mustafa dijo que este hombre no fue de Ceuta entonces esto es la realidad aquí estamos al lado de la frontera por la valla y el príncipe está pues al lado de la valla la gente de príncipe lleva 50 100 años o más viviendo ahí y anteriormente se llamaba Buenos Aires que ha pasado un inmigrante ilegal un inmigrante ilegal cruzó la valla saltó o como o nadó nadó vino nadando vale creo que este sucede todos los días ustedes tienen una mercadona para hacer tu compras si tienen mercadona Carrefour tenemos de todo en Ceuta bueno esto está bien tenemos de todo gracias a dios y qué barrio es este este es la madraba donde pescan los caballos y los caballados aquí sale la virgen del Carmen que la tengo en el corazón buena gente ok no 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 entonces cuéntame eres el príncipe no si soy el príncipe alfonso desde toda la vida bueno dame tres oros para poder hablar Mustafa que pasa aquí en esta ermita esta la virgen del Carmen y que haces tú con estos como musulman todo año las saco con la gente tengo unos colegas tienen una lancha me gusta sacarla vale muchas gracias por enseñarme lo que pudiste nos vemos que es tu último mensaje de tu gente de tu religión de Ceuta del príncipe que quiero que el mundo sepa todos estamos bien gracias a dios todos todos españoles musulmanes hebreos indios una piña como toda la vida como ha creado dios la piña de oro nos despedimos Mustafa y yo por lo menos me enseñó lo que pudo pero la verdad es que él no quiso enseñarme nada del barrio por razones obvias y lo entiendo lo entiendo me muestro la mezquita el cura me enseñó algunas otras cosas pero lo que pasa es que al entrar al barrio yo no estaba grabando porque no iba a arriesgar algo estúpido no fue fácil gente esto es otro mundo seguramente si tú tienes un contacto allá lo puede conocer sí sin duda lo puede conocer dar una vuelta hablar con la gente pero es verdad que la policía siempre está patrullando la guardia civil la policía nacional de todo es lo que hay aún no se ha acabado la misión aún voy a buscar una persona que tiene moto a ver si puedo negociar algo para dar una vuelta por el barrio, ¿no? yo me llamo Yasi vale, eres de príncipe sí, sí yo soy de príncipe Felipe la mezquita, el barrio ya ya fui a una mezquita arriba no hables con gente ok ¿qué tal vivir en este barrio? sí, vive tranquilo todo es lo que vamos a decir de lo que se juzga la portada antes de leer el libro eso, yo quiero leer el libro pero en todos los sitios hay cosas buenas como nada, ¿sabes? sí como ves es tranquilo tampoco sí, es muy caídito sí ¿de dónde? buenas ahora todos están en barrocos de vacaciones ah, yo voy ahí mañana a Fez a Fez sí aquí vamos Mustafa ¿hablas árabe también, no? sí, hablo árabe pero árabe de aquí de marrocos de aquí sí, del barrio Darilla ajá sí, voy a estar estudiando ¿qué? sabah eljir y misajel ah, sabah eljir buenas tardes buenos días y buenas tardes hay una tienda sí gatitos gatitos es muy normal porque han pintado de alguna manera que no no veo nada así esta sería la mezquita la más bonita del barrio eso es la mezquita la más bonita esto es grande buenas la mayoría de la gente aquí habla bien castellano sí, sí, sí somos todos aquí la mayoría salvo los más mayores la tercera que se defiende te agradezco mucho porque no, no te preocupes he estado esperando todo el día buscando gente ¿por dónde quieres ir? que está por arriba sí, pero ahí mejor las ruas ahí es la zona conflictiva, ¿no? sí, la más conflictiva vale y cuánto cuesta más o menos un piso qué tal el tema de vivienda aquí aquí en Celta está muy cara la vivienda en el centro sobre todo sobre todo sí, sobre todo un piso te puede costar 200 o incluso 300 mil euros ajá bien entonces estamos en qué parte de aquí esto se le llama como te lo digo el Tarajal casa nueva y por acá es la mezquita el Tarajal principal y la más bonita el resto de Ceuta sí wow de verdad Ceuta es uno de los sitios más interesantes para mí de todos los sitios de España ¿y eso es otra mezquita? sí, otra mezquita entonces no hay cristianos aquí, ¿verdad? hay, pero de muy antiguo, ¿sabes? sí, desde hace 50 años sí, pero poco a poco se van sí pero en el colegio aprendes español, ¿no? sí, sí y en casa en casa en casa el Darija con la familia, el árabe oh mira pero en la escuela se aprende como lengua oficial el español y segunda lengua en inglés o el francés eso es por eso es por eso que habías un poco de inglés sí muy bien así que arriba ahí no entramos no, mejor no arriba no Yasin, gracias muchísimas gracias por recibirme y nada y que tenes un lindo día en Teuta me ha enseñado que wow sabes, un alivio un respiro de buen aire sabes si no te preocupes tranquillito da tu vuelta y conoce la ciudad y hasta disfrutar vale suerte vale muy buena gente la verdad muy tranquilo es la persona que estaba buscando todo el día wow aquí estoy solo wow lo que entiendo gente es que han tenido muchos problemas con la infraestructura tras los años que mucha gente se han construido los edificios sí mismo aquí es donde tiran la basura por lo menos tiene unos vistazos súper bonitos y esto es precisamente lo que he visto en los videos no de control muchos callones mi corazón está latiendo a full, subiendo detrás de mí es como la plaza principal donde hay mucha gente, no quiero problemas. Niñatos, niños aquí, te pueden robar, toman pastillas, drogas y no están bien, te ven así y te van a robar. Como perspectiva de turista, encontrando buena gente, conociendo buena gente y tú eres la tercera persona que he conocido. Menos mal. Menos mal. Y tú llevas toda la vida aquí? Sí, yo he nacido aquí. El barrio ha cambiado mucho tras los años, no? Por ejemplo, los años 90, 80, ¿qué tal? Estupendos. Mejor, mejor. Había gente buena, te podía pasar y no pasa nada. Pero a lo largo del tiempo ya las drogas es lo que ha cambiado a la gente. Sí, toman drogas y no respetan a los demás. Ese es el problema. La verdad es que conozco bastantes sitios en España, pues conflictivo, pero esto ha sido distinto. Está... Fuera de control. Menos mal que te conocí. Porque yo estaba caminando por los callejones y yo me dio curiosidad. Y ahí tenemos la frontera que está pasando. La frontera, sí, sí, mañana cruzo. Mañana cruzo. Lo que pasa es que al principio no hay policía y no hay... La policía no se mete tanto. En el centro sí hay. O sea hay una emergencia. Mira, la Guardia Civil la tenemos aquí al lado. Pero que hace una persona que quiere buscarse la vida y no hay trabajo. Es muy difícil echar para adelante. Sí, el trabajo que hay es de comercio y de... Yo conocí empresarios que tenían el supermercado, fruterías, mecánicos, abajo por Mercadona. Esta zona tenía todo. Sí, estas siguen ahí. Sí. No, yo entiendo. ¿Qué haces cuando no hay trabajo? ¿Sabes? Porque no es como en los Estados Unidos. Si no tienes trabajo es porque tú no buscas. Quieres trabajar. No quieres trabajar. Hay trabajo allá. Hay trabajo. El problema aquí, hay gente que quiere trabajar y no hay trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Eso, sabes, es difícil. Buscar la vida como sea. Muchísimas gracias. De nada. De nada. Que Dios te bendiga. Y a ti. Adiós. Un placer, de verdad. Vale. Guau. Esa camarita, cuando tú vayas para allá, haces la cita y te la guardas otra vez. Guardas en la bolsa. Ahí está. Porque si no te hacen así, no te dan cuenta, ¿sabes? Ten cuidado. Gracias. Y esas cosas, guárdalas. 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 Porque te van al taxi, porque te van a hartar a ti. Pero en la historia del príncipe ha entrado un guiri para grabar un video. Ahí nunca, ¿no? No. Haya entrado un moro de Marruecos y no ha salido, ¿sabes? Pues nada, gente. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Pues ya fui ahí y ya grabé un video. No os voy a decir mentiras, gente. Hoy tenía un poco de miedo en algunas partes, ¿eh? Y estoy frustrado porque yo pasé todo el día buscando contactos. Porque los contactos que tuve no me han escrito y tuve que empezar de cero. Entonces me fui, me metí en el barrio, encontré tres buenas personas que me ayudaron a grabar este video. Claro, quise grabar mucho más y hablar con muchas más personas. Pero la verdad del príncipe es que es un barrio diferente. No es como en Sevilla, ni Málaga, ni Madrid, ni Barcelona, ni Granada, no. Es distinto, gente. Y había momentos donde realmente estaba como wow. No es como la península, no. Esto es particular. Es distinto. Es básicamente un otro mundo, ¿verdad? Pero bueno. Salí. Logré lo que quise hacer, por lo menos. Y... Nada. Vamos a seguir grabando más videos de España. De otros sitios habla hispana. Entonces, ojalá que les haya gustado el video. Saludos a la gente de Ceuta y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.